Buen día camaradas, quería tratar hoy el papel de los estudiantes allá por el siglo XX, particularmente 1968, tanto en Francia como en Argentina, y luego, 20 años después, en 1988. Los estudiantes son menospreciados por camaradas del tipo Santiago Armesilla de España, Roberto Vaquero, ya que en su concepción antimarcista, estos dos señores nacionalistas, en el caso de Armesilla, extremo nacionalismo, en el caso de Vaquero, mucho más moderado, pero decía, ambos desprecian a los estudiantes, claro, son culpables, porque el origen de la mayoría de los estudiantes de las universidades, estoy hablando específicamente, son de tipo pequeño burgués, mediano burgués, o de las altas capas del proletariado, porque es muy costoso iniciar los estudios universitarios y finalmente obtener el título. Además, también son culpables por sus preferencias intelectuales o por sus lecturas, ya que los estudiantes franceses que se rebelaron contra el gobierno de De Gaulle, en Francia, allá por mayo de 68, leían profusamente, Althusser, Herbert Marcuse, y Manuel Wallerstein, es decir, todos intelectuales relacionados de una u otra forma con la escuela de Frankfurt. Marxismo postmoderno, marxismo poco ortodoxo, ¿no? Entonces, ¿es válida ese cuestionamiento? ¿Es decir, que los estudiantes sean de origen pequeño burgués, o de las capas altas del proletariado, o que tengan una avidez intelectual por autores del tipo de, como decía, Althusser, Marcuse, Wallerstein, o Foucault, los invalidan como agentes del cambio, agentes revolucionarios? Por supuesto que no. A los que sí invalidan, por supuesto, es a esta gente que los cuestiona, ¿no? Como Armesis y Vaquero. Los estudiantes, no nos olvidemos que tratan de integrarse a la sociedad, y son los más interesados, dado su juventud, es que la sociedad se desarrolle, de que les dé un lugar que puedan cumplir sus aspiraciones, sus sueños, digamos. Por tal motivo, cuando encuentran una sociedad como la sociedad actual, que está en crisis, en una muy profunda crisis, cuestionan a esa sociedad. Recordemos que, si bien allá por 1968-69 el comunismo había alcanzado la más amplia difusión en todo el mundo, podemos hablar de un punto álgido, el punto máximo del comunismo, de la ideología marxista-leninista en todo el mundo, recibió en ese mismo momento fuertes cuestionamientos, ya que no nos olvidemos que la deriva del principal país comunista de esa época, la Unión Soviética, comenzó allá por la muerte del camarada Stalin, y ese nefasto 20 congresos de Khrushchev. Ahí comienza claramente la deriva socialimperialista de la Unión Soviética que no fue percibida por la mayoría de los partidos comunistas de todo el mundo que estaban comprometidos con la Unión Soviética, pero sí tempranamente por estos estudiantes que cuando se levantaron contra su gobierno, el gobierno de Gol, que no quería financiar la educación universitaria, ya que lo consideraba un gasto superfluo y que quería más bien técnicos que universitarios, quería preparar estudiantes que sean futuros profesionales que le sirvan a las empresas, a los monopolios capitalistas franceses en su competencia mundial, con determinados conocimientos del tipo más instrumentales que el conocimiento que venía siendo impartido por las universidades francesas del tipo general, decía, cuando se levantaron, cuando se insurreccionaron contra el poder de la facultad en primer lugar, la universidad, luego contra el gobierno de De Gaulle con la solidaridad de los jóvenes obreros que inmediatamente se unieron al movimiento, cuestionaban tanto a los Estados Unidos como el país garante del imperialismo o del capitalismo a nivel mundial, recordemos que estas revueltas estudiantiles se daban en el marco de comienzos ya de la guerra de Vietnam, oposiciones a la escalada, y la lucha en varios países del mundo del tipo anticolonial, ¿no? Ahora, vayamos un poquito a lo que pasaba simultáneamente en Francia en Argentina con la Federación Universitaria Argentina que cuestionaba fuertemente al Partido Comunista Argentino. Finalmente, ese cuestionamiento como lo narra Otto Vargas, el principal dirigente del Partido Comunista Revolucionario terminó con la fundación en el año justamente 1968 a 50 años exactamente de la fundación del Partido Comunista Argentino del Partido Comunista Revolucionario dirigido por Otto Vargas. Es decir, también los estudiantes argentinos tuvieron un papel central en la que fue la principal ruptura en el comunismo de Argentina. Los estudiantes argentinos al igual que los estudiantes franceses cuestionaban la alineación automática o el seguidismo que practicaban el Partido Comunista Francés, el Partido Comunista Argentino y tantos otros, prácticamente todos en el mundo de la dirección social imperialista de la Unión Soviética en ese momento. Sigamos. Como decía al principio en este podcast quería tratar también no solamente el papel del estudiantado en Francia en el 68 y en Argentina en el 68 sino 20 años después exactamente en 1968 nace el Partido de los Trabajadores Socialistas como decisión de la juventud del MAS. El MAS era un partido fundado por Nahuel Moreno un dirigente troquista que planteaba luego de la recuperación democrática en 1983 que estábamos en una época de revoluciones democráticas donde las masas podían digamos que lograr amplias mejoras en su situación material por el camino de las elecciones la juventud otra vez la juventud rompe con esa cuestiona esa visión antimarxista de Nahuel Moreno y con un documento en el cual cuestiona de raíz esa tesis de las revoluciones democráticas finaliza con la ruptura con el partido con el MAS con el partido fundado por Nahuel Moreno veamos nuevamente como el estudiantado tiene un papel central en el cuestionamiento de las viejas estructuras de de Argentina de Francia muy loable del partido por más que el partido de los trabajadores socialistas a pesar de tener una amplia tradición democrática es el partido creo en Argentina que más congresos ha tenido no es un partido del tipo marxista leninista ellos reivindican a Trotsky como el principal dirigente histórico del proletariado cosa que es absolutamente falso pero bueno que va muy bien digamos de la mano de su propia visión de la historia y del papel de los principales dirigentes nuestros igualmente considero que están que son potenciales aliados para la construcción de la futura dictadura del proletariado en Argentina y que van por el buen camino cuando reciben el ataque furibundo del antimarxista Eduardo Sartelli y su organización perdón Razón y Revolución que los ataca cada vez que se inclinan a dialogar o acercarse a dirigentes kirchneristas de izquierda recordemos que por ejemplo en otra fecha histórica para el proletariado en la República Argentina ya por diciembre del 2017 cuando las masas más de 500.000 manifestantes cercaron al Congreso Argentino y terminaron con el gobierno de Mauricio Macri le picaron el boleto Mauricio Macri no pudo aplicar el ajuste contra los jubilados por ley a pesar de que sancionó la ley recordemos con la colaboración de muchos kirchneristas de derecha como por ejemplo el actual ayer anteayer nombrado jefe de gabinete señor Manzur que la propia Cristina Kirchner con otra claudicación de su parte lo propuso y muy alegremente Alberto Fernández lo nombró como jefe de gabinete bueno ese señor en ese momento Manzur le dio los votos que necesitaba Mauricio Macri para sacar una ley de rebaja de las jubilaciones bueno contra ese acuerdo espurio un sector del kirchnerismo no solamente que no le dio el voto sino que se negó a sesionar y terminaron en una unión con estos diputados del FIT que estaban en el congreso que también fueron agredidos por las fuerzas policiales mientras ellos estaban tratando de impedir la sanción de la ley dentro del congreso fuera del congreso de las masas estaban arrojando más de 7 toneladas de piedra impugnando el funcionamiento del parlamento argentino contra las masas finalmente esa jornada histórica terminó con la cacería que realizó la ministra de seguridad Patricia Burris de los manifestantes disparándole balas de gomas a menos de un metro para lesionarlos sacarlos un ojo mandarlos al hospital que es lo que quiere hacer esa brutal ministra de seguridad que continúa en Cambiemos una fuerza de tipo reaccionaria que todos conocemos bueno camaradas la idea era que conozcamos el papel del papel progresista del estudiantado histórico histórico que comenzó no lo mencioné en este podcast pero que ya tuvo una importancia en las jornadas de la revolución rusa la revolución china pero bueno que continuó y se profundizó en la etapa que acabo de describir fines del siglo 20 y que continúa en nuestros días venceremos camaradas conozcamos 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 conozcamos